Los puntos más básicos es, pues que te guste aprender, que te guste enseñar, que sepas compartir, porque tú puedes saber mucho y no compartes. Entonces, he sabido de mucha gente que tiene mucho conocimiento, sabe muchas cosas y no te quieren compartir porque dicen que te vas a quitar el trabajo. Entonces, eso no es cierto, pues, o sea, es lo que hablabas. Tenemos, tú tienes conocidos, tú tienes algunos amigos, tienes clientes, entonces esos clientes probablemente nunca van a llegar conmigo. Entonces, no me estás quitando el trabajo porque a final de cuentas, si tú tienes un proyecto mejor y sabes que vas a necesitar ayuda, le pides ayuda a un amigo, le pides ayuda a mí, le pides ayuda a cualquier otra persona. Entonces, el chiste es generar valor para las empresas y obviamente para uno mismo. Hola, creativos. Soy Salvador Escobedo y escuchan Creatividad, el podcast en el que compartimos experiencias, consejos y procesos de creación. En el episodio de hoy me acompaña Edgar Bañuelos. Él es arquitecto, diseñador, renderista e instructor. Platicamos cómo aprovechó el inicio de la industria del render y el 3D en arquitectura y que la creatividad no necesariamente llega mágicamente, sino que se debe desarrollar y también debe evolucionar. También quiero agradecerle porque gracias a su espacio fue posible grabar más de 5 episodios de esta primera temporada en las instalaciones de InfoMassArc. Bienvenido, Edgar. Arquitecto, diseñador, renderista, instructor, creativo. Ahora, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarnos. Te quiero agradecer, bueno, para quienes seguramente no saben. Estamos en las oficinas de InfoMassArc. Te agradezco la prestada de oficina. Estamos en un espacio aquí. Gracias por recibirnos y me gustaría saber cómo te describes en una oración o frase. Bueno, antes que nada, pues bienvenidos. El día que vuelvan a querer hacer esta dinámica. Están abiertas las puertas. Gracias. En todo momento. Pues nos describimos en una frase como... ¿Qué sería? Pues dar lo mejor de uno y darle para adelante. Entonces, esa sería mi frase más... Ok, perfecto. La sencilla. Estudiaste arquitectura en el Instituto Tecnológico de Tepic, ¿cierto? Sí, así estudiamos ahí, la carrera del 2000 al 2005, en la especialidad de diseño urbano. Y pues a la par de la carrera empezamos a dar capacitaciones, sobre todo que es la parte que ahorita más estamos promoviendo y haciendo. Ya tenemos un tiempo capacitando, nueve años. Estuvimos en un centro autorizado, nueve años y dos años más. Ahorita en la oficina estamos dando capacitaciones por la parte de IMA Capacitaciones, que es parte de InfoMassar.com. Muy bien. Entonces, estamos ahorita en esta parte de Capacitar. ¿Y cómo fue el que te animaras a dar capacitaciones? O sea, fue en plena universidad saliendo a quienes se las empezabas a dar. ¿Recuerdas el inicio de eso? Sí, sí. El inicio fue con un compañero que me pidió una capacitación de arquitectura, el de stock, en ese entonces el 3.3. Y 3D Max, creo que el BIS 3 o el BIS 2.5, no recuerdo. Ok. Y yo había tomado un curso con otro amigo, un compañero de la carrera, y yo le dije que yo había tomado ese curso y él quería tomarlo. Le recomendé que lo tomara con quien yo lo tomé, pero al final me convenció de que yo se lo diera. Ok. Entonces, le di a él un curso de manera individual, y así fue como empecé. Le enseñé arquitectura, le enseñé 3Mass, y ya después de él, otras personas me pidieron que les diera capacitación. Entonces, empecé a armar mis grupitos de dos, tres personas. Yo tenía dos equipos, entonces les daba en un equipo, y si eran dos personas, pues se alternaba. Sí. Sí, entonces, o tres. Entonces, así fue como surgió la parte de dar capacitaciones desde ya el 2003, más o menos. Que realmente, o sea, sí, ahora estás enfocado en eso, pero has desarrollado otras cosas. No necesariamente es que toda tu vida hayas estado en capacitación, ¿no? Porque de repente, a lo mejor puede pasar que algunos arquitectos, por lo que llevan en más tiempo, es como lo que se les cataloga y que nunca salieron de eso, ¿sabes? Bueno, sí, la gente te encasilla. En realidad, cuando yo salí, me dediqué más a la parte de arquitectura y sobre todo visualización arquitectónica. Daba capacitaciones, pero era así muy esporádico, unas, dos, tres por año y de manera individual. Pero, pues empezamos a hacer render, que en ese entonces, pues muy poca gente lo hacía. Sí. Este, estuvimos, pues en muchos grupos, muchos foros, este, apoyando a otros compañeros, que ahorita la dinámica de los, de los grupos de WhatsApp o los grupos de Facebook es un poquito diferente a los foros de hace muchos años. Sí. Este, yo veía ahí la gente que se apoyaba más y sobre todo preguntaba, pero también investigaba, pues, entonces, si había esa, esa manera de compartir y da. Sí, sí, sí. Este, que ahorita. Era más una ida y vuelta, ¿no? Sí, es una ida y vuelta y, y pues como había muy poca información, pues entre todos, la poquita información que teníamos todos, pues no la, no la, no la pasábamos entre todos. Era un grupo más nutrido que ahora, que solo es más como, yo supongo, como crítica, ¿no? Sí, ahorita subes tu imagen, este, la gente la ve y tú esperas que te den line, pero si tú le das una retroalimentación a alguien, lo toman a mal, pues. Entonces, esa parte de los, de los, de los, bueno, de los que son grupos de Facebook, pues son un poquito diferentes a los foros. Entonces, en esa parte, pues no, 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 no me gusta tanto. Y de proyecto de, igual, para no encasillarte en un, en un solo lugar, ¿cuál ha sido tu experiencia en, en arquitectura en general? Me queda claro lo de, de lo de renderista o, o que te gusta y le sabes al render, pero fuera de eso, un poco fuera del, la computadora y tecnología, ¿qué es lo que te ha gustado? Bueno, en la cuestión de arquitectura, este, pues empezamos en un despacho de arquitectura. Entonces, hicimos varias casas en Playa de las Tortugas. Estuve participando en la empresa Ayacchia Construcciones, por dos años, tres años, más o menos. Este, me salió más trabajo por fuera para la parte de, eh, render, pero también me salieron proyectos. Entonces, eh, diseñé algunas cosas en Rubiar Vallarta, otras en Sayulita, eh, algunas aquí en Tepit. Este, pero como que, eh, en esa parte de arquitectura, en ese entonces no era tan, este, no era tan apegado a la cuestión del diseño. Ok. Ahorita estamos queriendo volver a retomar esa parte, este, asociados para la cuestión de construcción, porque en realidad no puede hacerlo uno todo, este, necesitas colaborar con otras personas. Para poder dar un mejor servicio y sobre todo un mejor producto. Y ahorita estamos con un arquitecto con el que estamos tratando de volver a la parte de construcción, no solamente de diseño, este, y esperemos volver otra vez, este, en esa, en esa cuestión. Comentaba, comentaba, comentas del tema de colaborar y sé que tuviste un proyecto en colaboración que te llevaron a, a Querétaro, que el producto fue un productazo, ¿no? Yo creo que realmente es de los mejores productos que yo he visto, incluso en internet, sobre, sobre modelado, sobre render, sobre, sobre postproducción. ¿Cómo fue para ti el salir? Aunque sea un mes, ¿cuánto estuviste trabajando por allá? Sí, como un mes más o menos, un poquito más, un mes y medio. ¿Cómo, cómo es esa experiencia de que te jalen para un proyecto en el que saben que tú eres bueno y que puedes rendir de cierta manera? Y llegar allá, trabajar en equipo, ¿cómo es, cómo fue para ti esa experiencia? Y si nos platicas un poco del proyecto del que, del que menciono. Sí, sí. El proyecto fue, pues me invitó mi ex socio, que creo que también fue entrevistado hace poquito. Sí. Este, Fraín Fernández. Y por ahí colaboramos, este, para la parte de la rueda, este, en esa empresa, en la cuestión de Lighting and Rendering. Ajá. Era optimizar los tiempos de renderizado, sacar un mejor producto, este, con los tiempos, porque los cortos, los tiempos eran muy cortos, teníamos menos de un mes, creo. Ok. Para poder desarrollar toda la animación. Entonces, eh, sí fue bastante trabajo, este, por ahí, este, nos pudimos arreglar en precios y en cuestiones laborales, este, pues para que todo nos conveniera. Sí, sí. Y yo creo que a final de cuentas salió un buen producto, eh, para el tiempo que estaba, eh, destinado. Creo que, eh, fue nominado hace algunos, creo que un año, dos años, no recuerdo, este, en diciembre, este, para un premio. Ajá. Eh, no ganó el, el, el primer lugar ni la nominación, pero fue nominado entre, no sé, tres o cuatro animaciones en todo México para, para estar en esa, en esa, en esa. Que, que, que eso es, pues un chingo, ¿no? O sea, no es, no es como cualquier cosa, no cualquiera puede, puede comentar que participó en algo así, ¿no? Sí, pues se, se dio la oportunidad y, pues, eh, como siempre, pues tratamos de hacerlo mejor que se pueda, obviamente con los tiempos y el recurso que, que se tenga. Entonces, eh, se dio un buen resultado, eh, el, el equipo y la manera en la cual trabaja, eh, la empresa, la rueda, pues es, es muy bueno, este, y, pues tiene mucha gente talentosa que también, pues aportamos todos un poco, cada quien en su, en su especialidad. Muy bien. Oye, Edgar, ¿y te inspira compartir conocimiento? ¿Tú crees que por eso comenzaste a dar capacitaciones o por qué fue? Pues, pues en realidad, este, pues siempre me ha gustado, primero, la parte de aprender. Sí. Investigar y, y buscarle, y si es difícil, pues es más gratificante aprenderlo. Y después, pues no te puedes quedar con lo que ya tienes, pues debes de compartirlo. Entonces, esa parte de compartir, pues, yo creo que si tú eres instructor, eres maestro o te dedicas a la docencia, si no tienes esa parte para compartir, entonces, pues a lo mejor no es lo tuyo, pues. Entonces, en mi momento, pues, eh, es gratificante ver a la gente que va a trabajar otra empresa. Yo tengo muchos estudiantes, eh, a lo mejor en la parte de Autodesk, cuando estuve esos nueve años, en el ATCIC, ganamos premios, este, en los ATCIC, que son como, eran como veintitantos en ese entonces. Entonces, quedábamos casi siempre entre los primeros cuatro lugares, o tuvimos cuarto, tercero, segundo, y fuimos como dos, tres veces primero, primeros lugares. Y también tuvimos un reconocimiento por ETC Iberoamérica, que es el encargado de, de proveer las licencias y de regular toda la cuestión de, de los centros ATC, que son Autodesk Trade Center. Entonces, para los que no saben qué onda, con qué es Autodesk, a lo mejor no están en el mundo de la arquitectura, ¿no? Pero imagínense que es el desarrollador del programa más usado por los arquitectos. Bueno, y no solo de uno, sino de, ¿qué te gusta? ¿Unos cinco que están dentro de su gama que los arquitectos usan más? ¿El qué? Por ejemplo, ¿AutoCAD? Bueno, AutoCAD es lo que más se usa. Después seguimos con Revit, 3D Max. Sí, 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 así es. Sí, incluso AutoCAD se usa en muchas otras industrias, en diseño industrial o en otras, otras industrias, no solamente de la construcción. Y, pues, Autodesk, pues, es quien prácticamente provee casi 80, no sé si 90% de las licencias que se usan a nivel nacional. Sí, muchos de las películas son hechas en Maya o en 3D Max o en otras aplicaciones que son de Autodesk. Entonces, pues, por ahí estuvimos la oportunidad de estar ahí y yo creo que se hizo un buen papel en su momento. Y, pues, ahorita estamos dándole por nuestro lado y tratando de seguir capacitando. Bueno, mencionabas que en aquel entonces, cuando tú estabas estudiando, apenas iba como encaminando el tema de lo digital, supongo, ¿no? Por lo menos en la arquitectura. Sí, sí. ¿Tú en qué momento te diste cuenta que lo digital iba a revolucionar cómo se iba a hacer la arquitectura? ¿O te diste cuenta o incluso ya pasó un año, dos años y sentiste que lo rebasó? Sabía que iba a cambiar la industria, mas no sabía qué tanto iba a ser el cambio. Por ahí, pues, a final de cuentas, yo trabajé con, bueno, aprendí el uso de la computadora desde el 2000, más o menos. Y casi siempre es por amigos. Entonces, hubo un compadre que actualmente es mi compadre, pues, me enseñó ciertas cosas del equipo de cómputo, formatear lo básico. Y te vas metiendo en la computadora y obviamente ves que hay aplicaciones que son específicas para la carrera. Y prácticamente en 2002 yo le pedí apoyo a un amigo que ya casi iba egresando de la carrera de arquitectura también. Y él me dio en un día, dos días, algo así muy rápido. Así se hacen las layers, las capas y yo le empecé a mover. Y ya después, obviamente, tomé los otros cursos, aprendí un poquito de arquitectura antes y, pues, fue no tan complicado aprender cuando llevas esa parte, pues, ya un poquito más desarrollada. Oye, ¿consideras que con el uso de la tecnología la creatividad baja? La tecnología no es para que sea más creativo o menos creativo. En realidad, las aplicaciones son una herramienta. Sí. Si tú sabes usar la herramienta, pues, no tienes problema. Aquí yo también veo un poco, difiero un poco de la gente que diseña en el programa en sí. Yo no diseño directamente en el programa. Podría hacerlo en una tablet con un lápiz digital y trazar algunas líneas de boceto o algunas cuestiones. Pero tal como diseñar directamente en AutoCAD o en Revit o en cualquier otra aplicación, pues, te dan ideas. Pero de cierta manera te van a encasillar porque tu manera de pensar se va a ver reflejado con la habilidad que tengas con el programa. Aunque seas muy hábil, pues, aunque seas muy hábil, te va a encajonar. Entonces, yo prefiero casi siempre, pues, darle vuelta en la cabeza. Al final de cuentas, las ideas surgen de uno y tú lo plasmas. Y, obviamente, pues, te da más herramientas para saber si realmente el sistema constructivo funciona, si los espacios se van a ver agradables. Entonces, te ayuda la herramienta a diseñar, pero no debe ser un medio que solamente en ese lo plasmes. Entonces, yo creo que el papel y el lápiz siempre van a existir. Porque mucha gente piensa, porque yo uso el equipo de cómputo o porque se usa Render y se hace otras cosas. Yo no tengo que nunca agarrar una escuadra o nunca agarrar porque... Un lápiz y una obra. Al menos con nosotros, en mi generación, fue un poquito las dos cosas. Entonces, estuvo ahí, pues, a la par, una y otra cosa. Entonces, no sé cómo se comporten las nuevas generaciones si todo lo quieren hacer en Autocad. Entonces, si lo hacen así, creo que van a perder un poquito de sensibilidad en la cuestión del diseño. Hace un momento decías que, más o menos, ¿cómo es tu proceso? Que dibujas. Sí, sí. ¿Pero qué más pasa en tu ambiente cuando empiezas a diseñar? Me queda claro que tomas papel, tomas lápiz. Sí, sí. ¿Escuchas algo? ¿Tienes algo de fondo? ¿Tienes algo a todo volumen? ¿Cómo es cuando Edgar se sienta a diseñar? Obviamente, primero, pues, defínelos como en un storyboard o en un guión, pues, las necesidades del cliente. Obviamente, como ya sabes, también eres arquitecto, le das vueltas en la cabeza. Y, obviamente, hasta que no plasmas algo, te das cuenta si va a funcionar o no va a funcionar. Obviamente, vas cambiando el esquema conforme, dependiendo el diseño o lo que trates de buscar. Pero ya después de que lo tienes, es mucho más fácil plasmarlo en cualquier aplicación y, pues, hacer un moderado tridimensional y, obviamente, vender tu idea. Que, a final de cuentas, cuando lo hacíamos en CAD o con 2D, puras líneas, pues, los clientes no se dan cuenta de lo que estás transmitiendo muchas veces. No te entienden todo lo que tratas de decir. Entonces, creo que es importante mantener, pues, cada cosa en un rubro y, de cierta manera, trabajarlas a la par. Ok. Hablaste ahorita de cómo es como tu proceso de inicio, te llega, de cliente, después, tal vez, unas estrategias y el 2D, 3D, como para sensibilizar un poco al cliente. Así es. Entonces, ¿es diferente tu mood o tu onda cuando dibujas a cuando renderizas o es siempre la misma línea? Te pregunto por qué. Porque yo cuando empiezo a diseñar en papel o en algo digital, pero con lápiz, es más tranquilo, más concentrado, relajado. Escucho cierto tipo de música y cuando me estoy dedicando al 3D o para sacar una imagen, me encierro con audífonos y pongo una música que te voy a escuchar medio raro, pero que me altere un poquito y traigo otra sensación. ¿Cómo es contigo? En el caso de la música, antes sí tenía como géneros. Actualmente pongo lo que, pues estás en el ambiente, si tengo ganas de oír algo de Rodpot, pongo algo Rodpot, si lo quiero en español, trato de que sea en inglés, para que no me distraiga tanto. Pero no tengo esa parte. En la parte de capacitación sí trato de ponerles algo relajado, pero en la parte de diseño no tengo algo definido. Por lo general que siempre escucho lo mismo, Rodpot, Interpol y cuestiones de ese tipo, entonces no tengo algo definido. En realidad es dependiendo de cómo te sientes en el momento. Ok. ¿Cuál podrías tú decir, teniendo a tanta gente que has capacitado, que has estado cerca, estudiantes, incluso profesionistas? Porque es la realidad. Tú no das solo a estudiantes, a preestudiantes de arquitectura, a egresados, a empresas, a arquitectos que ya tienen un montón de tiempo laborando. ¿Cuál crees que es el factor para que a alguien se le desarrolle un poco más la creatividad que a otros? Bueno, la creatividad va más a la par. Si hablas de creatividad y diseño, ¿sí? Sí, en este caso sí. Creo que tiene que ver más con el medio con el cual te rodeas. Y no solamente tener la idea, porque hay gente que tiene muy buena idea, pero no la lleva a cabo. Entonces, si tú no desarrollas esas ideas y no empiezas a hacer algo, entonces tú puedes ser la persona más creativa, pero al final de cuentas no vas a llegar a desarrollarlo o a llegar a lo que quieres. Entonces, si tú quieres hacerlo, pues trata de diseñarlo, hazlo, pero no te quedes nada más en la idea. Entonces, puedes ser la persona más creativa, pero te digo, si no la desarrollas, no la sigues, pues nunca la vas a afinar. Entonces, creo que la creatividad también se desarrolla, ¿sí? Porque yo ahí me veo, cuando regresé de la carrera, era más técnico. Sí. Sí hice algunos diseños. Si los veo hoy, pues obviamente ya no me gustan tanto como todo. Entonces, el desarrollar la creatividad sí es un desarrollo. No es que te llegue mágicamente y que esperes en el sofá que te vuelven las ideas. Tienes que ponerle a trabajar, a mover el lápiz, en mi caso, y pues de ahí van a surgir las ideas y plasmarlas. Ok. Ok. Ahora que mencionabas de que tienes algunos proyectos que no te gustaban tanto, me interesan dos cosas. Una, saber si recuerdas alguno que lo veas y... No te digo que digas cliente ni ubicación, no lo vamos a buscar, pero más o menos algunas características. Porque me interesa saber si conoces cómo has evolucionado desde ese momento al día de hoy. Bueno, lo que pasa es que a veces cuando vas saliendo te vas mucho a lo que te pide el cliente. Entonces, yo ya no suelo hacer lo que me pide muchas veces el cliente. Obviamente sí trato de cubrir sus necesidades y definirle lo que le desea, obviamente. Pero hay que mediar las cosas. Entonces, en su momento, muchas veces le sigues mucho lo que te pide el cliente. Y a veces los clientes piden que quieren muchas cosas en un espacio muy pequeño. Entonces, cuando plasmas el diseño, pues las cosas no fluyen bien y no funcionan, aunque él se va feliz, obviamente. Sí. Pero entonces, esa parte mediática, entonces ya ahorita la trazas un poquito mejor y no dejar que el diseño realmente se pierda, pues al final de cuentas. Entonces, ahorita tratamos un poquito más de cuidar esa parte. Y obviamente te digo, como vas evolucionando, la gente que vas conociendo, te va aportando a tu diseño. Aunque no te están diciendo cómo diseñar o cómo hacerlo, la parte en la cual miras las cosas te ayuda a ver cómo diseñar. Entonces, ahorita veo la arquitectura como más el cascarón, pues. O sea, tratan de que la fachada se vea con muchos volúmenes, o sea, de un lado para otro. Y a veces no analizan cómo está la, si cumple ciertas reglas de los tercios o se echó Nauria o otras cosas. Entonces, y muchas veces no se, vuelven a una plástica o a una fachada muy buena. Pero la distribución es muy mala, pues. Entonces, como que ahorita está mal lo visual y se perdió un poquito la funcionalidad en ese sentido. Sí, al menos lo que he visto. Ok. Tú, con la trayectoria que llevas, ¿sientes que algún punto te has estancado? ¿Como arquitecto? Como arquitecto, sí, porque me dediqué mucho tiempo a la cuestión de capacitación. Que no es algo que lamento, pues, porque al final de cuentas aprendes muchas cosas de otras personas. Y tienes muchos frutos. Sí, sí, me da. Yo podría considerar que fuiste realmente exitoso. Porque mi generación, generaciones anteriores y generaciones posteriores, realmente ya sabían con quién iban a ir a que les enseñara lo que no se les enseñó en la universidad. ¿Sabes? Y eso es, ¿eso qué quiere decir? Una, que todo el mundo te conocía, pero sobre todo que por el trabajo que hacías se resultó como un éxito, ¿no? Y esa fue la realidad. Perdón que te eche flores, pero te lo platico así porque hasta el día de hoy tú pides recomendar a alguien dónde se puede capacitar. Y olvídate que sea en un centro tal, no sé qué, que sea en línea, que sea con arquitectos no sé qué, que estén en muchos lados. O sea, en Nayarit es, vamos a, o a Infomasar, o a IMA en este caso, o los que te ubican por tu nombre, ¿no? Así es. ¿Te sientes orgullo o qué es lo que sientes cuando te das cuenta que tantos jóvenes, y lo que te mencionaba hace rato, gente ya profesionista se acerca a ti? ¿Qué provoca en ti? Pues primero, este, pues te sientes contento y te sientes feliz porque lo que estás enseñando, pues sí le sirve a la gente. Yo procuro que la gente aprenda lo mejor que se pueda, este, obviamente a veces los tiempos no dan para tanto, pero sí, sí tratamos de que aprendan mejor que nosotros aprendimos. Entonces, nosotros como instructores somos facilitadores de la información, porque la información ya chiste, no estamos inventando nada. Aquí está cómo lo transmitas y cómo lo dices. Gracias a Dios, pues mucha gente de la que ha salido con nosotros, este, pues ahorita está trabajando, este, algunos están como coordinadores, por ejemplo, Eduardo Campos, está en Querétaro, que también, este, en una empresa coordinando cosas de BIM. Sí, Vanessa, su, su novia, llevó la parte de Revit con nosotros también, incluso antes de que creo que entrara de la carrera. Ok. Este, pues en tu caso, tú también estás trabajando en esa parte. O sea, hay mucha gente que ya está laborando en empresas, en Universo AHA tenía como ocho, ocho, exaludnos, sí, que son como cien personas. Ellos le desarrollan los proyectos a Vidanta. En Vidanta también hay mucha gente, aunque no están en la parte, este, de diseño, están en la parte técnica y, obviamente, pues entraron por la parte de que sabían Revit o sabían usar AutoCAD y tenían un reconocimiento. Entonces, sí es gratificante ver a la gente que está, este, que tú pusiste un granito de arroz y, a final de cuentas, ellos se desarrollaron en el medio y empezaron a, pues, pues a promover un poquito lo que hay en el Estado, porque sí siento que esta parte de la capacitación, sobre todo en la arquitectura, en el Estado, pues sí es un poquito descuidada. Entonces, qué bueno que la gente, pues, lo tomó a bien y que le sirvió para su desarrollo profesional. Mira, yo tengo, bueno, yo, yo me fui a Querétaro hace seis años y te lo comento porque mencionas que está un poco descuidada. Yo llegué a Querétaro hace seis años y yo era el que más sabía, por lo menos de mi salón. Ajá. Y de, si juntabas tres salones, yo era el que más sabía. No. Y yo pensé, yo me fui saliendo de aquí pensando justo lo que acabas de decir, que nos faltaba muchísimo. Pero me di cuenta que no era tan así. Y si tú dices, ah, pues, Querétaro, centro de la ciudad, tal vez está un poco mejor y demás, ¿no? Y realmente que no. Yo ahí me di cuenta que no era más, no era solo la ubicación geográfica, sino eran como las ganas, una, de aprender y dos, las ganas de enseñar, que las ganas de aprender es de cada alumno, pero las ganas de enseñar es de gente como tú, tal cual, ¿no? Y allá yo no, sí que está el Colegio de Arquitectos y demás, que sí está CEMIC y demás, pero gente individual casi no es conocida. Y yo creo que, bueno, para, no es como refutar un poquito lo que acabas de decir, porque tal vez esa es la visión que muchos tendrán, pero no nos va tan mal. O a Nayarit no les va tan mal por casos como los tuyos. En tu caso, en todos estos años, ¿cuál crees que ha sido el momento más desafiante que has tenido? No sé si como arquitecto, como instructor, como diseñador, como renderista, algún momento que tú recuerdes y has dicho, chale, si esto no me hubiera pasado, estaría un poquito mejor. Más desafiante. Bueno, a lo mejor, este, pues tomas a veces decisiones, este, te digo, por cuestiones profesionales, entonces, tal vez debí haber salido hace tiempo un poquito más, este, y haberme abierto un poquito más a las redes sociales, actualmente, este, pues nos va bastante bien en esa parte, este, ya hay gente que entra a las capacitaciones, pues, de manera online, este, que ya teníamos tiempo dándolas, pero no era, no era, era menor, obviamente, con esto del COVID, pues, se cerraron unas puertas y se abrieron otras, en el caso de las redes sociales, se abrieron un poquito más. Y, pues, hemos llegado un poquito más a otras personas de otros estados, incluso de otros países, este, que han tomado las capacitaciones de nosotros y, pues, les han, les han gustado. Entonces, probablemente hubiéramos dado ese paso antes, pero en su momento, pues, no lo, no lo vimos, no, no lamento nada. Los tiempos de cada persona, pues, son diferentes en su momento, pues, gracias a Dios, han dado las cosas y, pues, han abierto puertas, incluso por muchos ex-aludnos, a veces estamos trabajando algunas cosas con ellos, este, que ahorita ya son profesionistas, muchos de ellos, y nos han invitado, así como en el caso tuyo, a participar en estas dinámicas, otros en otros proyectos. Entonces, hemos colaborado con ex-aludnos en algunos trabajos, este, y ha sido gratificante esa parte, pues, porque ellos también ya están desarrollando y haciendo otras cosas. Y ya vieron que esto de trabajar en equipo, pues, pues, a final de cuentas, yo siempre la alenté, este, porque uno no puede hacerlo todo, este, es mejor entregar un buen producto, aunque tengas que, este, pues, tus utilidades, partirlas un poquito a la mitad, o un porcentaje menor, pero el chiste es que tengas el mejor trabajo posible y que, pues, tus clientes te sigan buscando. Y que crezcas, ¿no? Así es. Porque muchas veces es la realidad. Algún, puede ser un ejemplo vago, pero alguno puede tener algún contacto que tú no tienes, alguno tiene una habilidad que tú no tienes y que necesitas para un proyecto. Sí, sí. Y al final es crecer. En cada invitado que tenemos, me gusta tener como una especie de tips, o uno, dos, tres puntos, sobre cada uno, en el sentido de, ¿tú cómo le dirías a alguien que quiera hacer lo que tú haces? Algunos tips para que no pasen todas las broncas que pasaste, o que se brincaran alguna bronca, y en tu caso, ¿qué recomendación das para lograr una enseñanza exitosa? Lo primero que necesitas es, bueno, saber que tienes que aprender y aprender lo mejor que se pueda. Entonces, ahorita hay mucha información y la gente aprende una cosa y la aprende muy vaga, pues. Sí. O sea, ves un video y ya piensas que ya sabes algo. Y ya lo pones en tu currículum del programa. El 80%. Sí, justo. Entonces, hay muchas cosas en las aplicaciones. Incluso yo aprendí muchas cosas que no sabía y fui puliéndolas y las vas metiendo en tus cursos para que sean cada vez mejores. Entonces, lo primero que tienes que, los puntos más básicos es los que te guste aprender, que te guste enseñar, que sepas compartir. Porque tú puedes saber mucho y no compartes. Entonces, he sabido de mucha gente que tiene mucho conocimiento, sabe muchas cosas y no te quieren compartir porque dicen que te vas a quitar el trabajo. Entonces, eso no es cierto, pues. O sea, es lo que hablabas. Tenemos, tú tienes conocidos, tú tienes algunos amigos, tienes clientes. Entonces, esos clientes probablemente nunca van a llegar conmigo. Entonces, no me estás quitando el trabajo porque a final de cuentas, si tú tienes un proyecto mejor y sabes que vas a necesitar ayuda, le pides ayuda a un amigo, le pides ayuda a mí, le pides ayuda a cualquier otra persona. Entonces, el chiste es generar valor para las empresas y obviamente para uno mismo. Entonces, esa parte no, a veces algunos profesores no las enseñan porque piensan que le vas a quitar a los clientes. Entonces, eso es una mentira. Al menos a mi punto de vista. Sí, concuerdo totalmente contigo. Tengo cinco preguntas que te quiero hacer, que son, sí, personales, profesionales y me gustaría que yo sé que tú eres muy honesto y que las contestes con lo primero que se te venga. Dime. ¿Qué haces cuando no se te ocurren ideas para diseñar, para proyectar? ¿Qué haces? ¿Te frustras, te sales, juegas con tus niños? No, pues primero te distraes un poquito. Si las cosas no salieron en su momento, pues te sales, te distraes un rato y ya después vuelves a retomar el trabajo. ¿Con qué te gusta distraerte? Pues puedes jugar con tus hijos. A veces puedes prender un momento o algún programa que te gusta. No soy mucho de jugar videojuegos, este, pero pues este, en el caso con mis hijos, pues a veces juego con ellos, los videojuegos. Pero no, no soy tan, tan a la fan de eso, de los juegos. Para mí mis juegos son los programas, este, más que nada. Y pues prácticamente eso, entonces, si lo tratas de forzar el diseño o lo que quieres hacer, no, no va a salir bien. Entonces, a veces es mejor dar una pauta y unos, un par de horas, unos minutos y volver a retomar. Entonces, es por eso que muchas veces el aprendizaje también es igual. Entonces, no puedes darle ocho horas seguidas, cinco horas, cuatro horas. La gente no va a retener nada. Sí, tu mente no anda igual. No, entonces, sucede lo mismo. Este, necesitas hacer otras cosas y, pues directamente a veces surge la inspiración en cualquier cosa, este, y empiezas a trabajar. Ok, si no te hubieras dedicado a esto, ¿qué haces hoy, hiciste hace un mes o cuando saliste? ¿Hay algo que te hubiera gustado ser? Pues de inicio yo iba a ser, este, médico. Órale. Incluso, este. Eso sí no lo sabía. Yo estudié laboratorista clínico y salí como laboratorista clínico. Entonces, por ahí no me gustó mucho el ambiente del hospital, este, por eso dejé la parte de medicina. Este, estuve haciendo mi servicio en una institución y, pues, no me gustó mucho el ambiente que se manejaba, este, cuestiones de política más que, más que las cuestiones enfermas y otras cosas. Entonces, no me gustó mucho eso. Entonces, yo ya sabía que quería ser artista plástico, pero como aquí no había artista plástico, entonces, este, me opté por la cuestión de arquitectura. Que, a final de cuentas, es un poquito lo que más se le asemeja, asemeja a, pues, a la cuestión visual. Ok. ¿Y a quién admiras? ¿O admiras a alguien? Si no, es válido también. ¿Tanto como tener fan o...? No, tal cual, como admiras su trabajo, te inspiró en algún momento, puede ser incluso hasta, hasta familiar, que, de alguien que te haya gustado su esfuerzo y resultado. Bueno, la cuestión laboral, admiras a mucha gente en su momento y te sirve como inspiración de ciertas, cómo lo lograron o cómo lo hicieron. Pero tal como una persona o algo así, tal cual, no. En cuestión personal, sí, admiro a muchas personas. Admiro a mi abuela, admiro a algunos tíos, sí, admiro a mi papá, a mi mamá. Entonces, pero tanto como a, como, como esto que se le da, este, ¿quién es tu actor favorito? ¿Quién es? Sí, sí, sí. Yo no tengo eso de actor favorito. No catalogas así. No catalogo de esa manera. Obviamente, si admiras a las personas y cada una, por el esfuerzo que hizo y hasta qué punto llegó. Y, obviamente, pues, el trabajo que realizaron en su momento, desde criar a un niño, este, este, inculcarte valores, cuestiones de ese tipo. Entonces, creo que es más esa parte de admiración para mí que, que la cuestión de arquitectura, este, personales o, o personajes. Sí, entonces. Muy bien. ¿Cuál consideras que es tu mayor error o fracaso? Bueno, eh, mayor error... Nunca me gusta encasillar esas, esas, eh, a mayor, menor, máximo. Ok. Porque varía, pues, entonces, de los errores se aprenden, este, y tomo esa parte, nada más, este, no, no, no lo tomo como error, lo tomas como enseñanza y adelante lo que sigue. Entonces, no, no, no lo defino como mayor o menor, como lo que te comento, no, no tengo un fan, no tengo nada por el estilo. Puede cambiar un día, puede ser otro. Ok. No, 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 no defino una persona. Muy bien. O un error. Para la última, te vuelvo a agradecer el prestarnos tus instalaciones, el siempre ser abierto a que viniéramos y, y de alguna u otra manera colaborar. Ahora tú colaboras con nosotros con esto y es bueno volver a verte porque ya teníamos, sí, chateábamos y demás, pero nada, como, como tener contacto otra vez presencial, te lo agradezco. Espero sean esta y algunas otras veces más al año. Sí, sí, adelante. Las puertas están abiertas para, para ustedes en el momento que, que lo requieren. Muchas gracias. Paso a la última pregunta y con esa creo que es la mejor para cerrar. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado o cuál es el mejor consejo que tú podrías dar? El mejor consejo que yo podría dar, bueno, me han dado muchos consejos y hemos tratado de seguirlos. El que yo podría darles es que, pues, sigan sus sueños, que traten de realizarlos sobre todo, no que se queden nada más en la idea. Este, por ahí tú ya tenías este sueño, este, de quererlo hacer y qué bueno que te animaste a hacerlo y yo creo que va a ser de mucho provecho para mucha gente. Les va a servir mucho las experiencias que van a tener cada uno de los exponentes y, pues, ese, ese, este, que le echen ganas, que hagan lo mejor que puedan y, y que siempre traten de mejorar. Entonces, ese sería mi consejo. Perfecto. Gracias, Edgar. Al contrario. Gracias a ustedes. Hasta aquí el episodio con Edgar Bañuelos. Visita la página salvadorescovedo.mx-creactividad y ahí podrás encontrar más información sobre él. Compárteme qué fue lo que más te gustó de este episodio en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como salvadorescovedo y en Instagram como arrobachava.escovedo. Te recuerdo que en YouTube puedes encontrar todos y cada uno de los videos de este podcast. Yo soy Salvador Escobedo y a crear.